¡Qué linda está la mañana! Hoy que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la fila del bautismo Cantaron los soñadores Ya viene amaneciendo Y a la luz del día nos dio Levantate de mañana Mira que ya amaneció Música Quisiera ser solicito Para entrar por tu ventana Música Y darte las mañanitas Acostadita en tu cama Música Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Música Para venirte a cantar Con la música del cielo Música Con jazmines y flores Ese día voy a adornar Música Hoy por ser día de tu salto Te venimos a cantar Música 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 Música